hola mi gente bonita espero que se encuentren muy pero muy bien en el día de hoy vamos a estar haciendo la tercera parte de reaccionando a mis fotos viejas esta vez lo vamos a hacer con las fotos o las primeras fotos que subí en instagram de outfit aunque déjenme decirles que oficialmente estos no son las primeras fotos que yo subí a instagram porque resulta que cuando yo creé mi cuenta en instagram era una cuenta privada una cuenta personal pero después de que abrir mi canal en youtube yo esta cuenta la hice pública entonces decidí borrar algunas fotos que según yo eran demasiado personales para que estuvieran públicas yo no sé en verdad no recuerdo exactamente qué fotos eran y tiene lo que yo estaba pensando en ese momento pero bueno el día de hoy lo vamos a hacer con las primeras fotos que están aquí en mi perfil así que sin nada más que decir comencemos el primer atuendo que aparece en mi cuenta de instagram es este y déjenme decirles que cuando yo me puse ese atuendo a mí me encantó y me fascinó esa combinación me encanta miren las sandalias todavía las tengo el bolso no estoy segura si este bolso fue el que le lleve a mi sobrinita esta vez que te honduras o fue otro pero los pantalones creo que no tampoco recuerdo si esos son los pantalones que tengo ahorita porque tengo unos que son bien viejos que son en blancos pero también corte unos cuando vivía en arizona esta foto fue tomada en arizona entonces no estoy segura pero lo que les quiero contar es una pequeña historia de este crop top que todavía como que me duele en el corazoncito miren cuando yo compré este crop top a mí me encantó es más yo ni me acuerdo en donde lo compré pero cuando yo lo vi yo dije ay dios mío qué belleza yo lo tengo que comprar cuando me lo medí quedé aún más enamorada entonces la cosa fue que yo solo me lo puse esta vez para estas fotos que esto fue para navidad parece hoy vamos para alguna fiesta bueno la cosa que sólo me lo puse una vez y como les digo yo amaba ese crop top resulta que esto fue en diciembre me dice acá entonces en verano del siguiente año yo fui a canadá a visitar a mi familia a canadá y me lo llevé conmigo no sé cómo yo lo dejé en la casa de mi hermana cuando yo me di cuenta que yo había dejado mi crop top casi me da algo bueno entonces no le dije nada a mi hermana se me olvidó ya después éste le dije y lo empezaron a buscar y no lo encontraron unos meses después ellas se mudaron a otra ciudad y entonces ahí me dijo voy a aprovechar a buscar ahorita pues que vamos a estar moviendo todo resulta que no lo encontraron ese crop top se perdió y hasta el día de hoy ese crop top no ha sido encontrado y aún me gusta yo lo quiero todo estaba tan bonito y otra cosita déjenme decirles que aquí en esta foto cuando yo vi esta foto fue cuando yo dije wow cuánto me ha crecido mi cabello porque se miraba super largo pero bueno ya no voy a seguir hablando de la misma foto porque pues tengo muchas cosas que contarles de la misma foto así que vámonos con la siguiente foto esta otra foto es de un atuendo bastante casual y como pueden ver ahí también han dado los mismos pantalones blancos pero creo que ustedes ya saben que yo un pantalón blanco le sacó el jugo o sea que yo le doy le doy le doy uso esta combinación me gusta muchísimo y ese crop top también todavía lo tengo y como se dan cuenta a mí me encantaba ponerme como esos collares bastante largos en la creya bien hippie yo pero me gusta mucho el pelo o que aquí sí vamos a hablar del pelo miren esta foto yo la subí en julio del 2014 no estoy segura si esa fue la fecha que me la tomé pero yo llegué a arizona en el 2013 yo llegué a arizona con el pelo así como lo tengo ahorita si no es que un poquito más largo aquí les voy a dejar una foto si es que el encuentro voy a irme a checar ahí mi facebook personal si es que encuentro esas fotos porque yo bien recuerdo que yo hasta aquí tenía mi cabello cuando yo llegué a arizona un año después como pueden ver yo tenía mi cabello súper largo y ahí fue donde yo me quedé así como guau cuánto me creció mi cabello que es lo que yo estoy haciendo no supe pues qué fue lo que pasó porque mi cabello me creció tanto estoy con la esperanza de que para el otro año ya lo tenga a la cintura pero bueno regresando al outfit me encanta me fascina yo creo que me lo vuelvo me lo volvería a poner si tuviera todo bueno que déjeme decirles que si tengo todo creo que menos el pantalón es que en realidad no recuerdo si ese pantalón no se va teniendo las zapatillas lo sigo teniendo pues son súper viejitas porque las usé demasiado también porque estaban súper lindas y súper cómodas yo me las ponía con absolutamente todo así que les di un muy buen uso esta otra foto me encantó me fascinó me la tomó mi hermana y como pueden ver ahí ando con mi camarita con eso fue la primera cámara que yo empecé a grabar y pues yo andaba y bien crédito con mi camarita porque a mí me encanta tomar fotos y eso fue un regalo que mi esposo me hizo y yo esa cámara sólo la quería para tomar fotos así que cuando yo empecé a hacer vídeos para youtube a mí se me hizo súper difícil agarrarle a la cámara para para hacer vídeos entonces me costó muchísimo porque yo de igual manera para las fotos lo saben automático y la vaina no funciona así pero bueno en esta foto yo tengo una mariposita en mi zona esta foto fue en canadá y esa combinación me gusta creo que ahorita lo único que tengo es la blusita el collar ya no lo tengo y en esta foto también con este outfit ando las zapatillas que les mostré anteriormente así como les digo yo sabe esas zapatillas hasta que ya me van a hablar pues ya me van a decir ves ella compraste otros zapatos ya no aguantamos pero el outfit me gustó sólo que creo que le hubiera quitado ese collar ya que como que no como que no 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 sé no iba pero los colores están bien ustedes saben que yo siempre me hago por cómo combino los colores y pues hasta el día de hoy todavía me sigue gustando cuatro años después porque estas fotos fueron en él en el 2014 esta otra foto fue tomada en las vegas la primera vez que yo fui a las vegas y déjenme decirles que ustedes no ven ahí pero ahí ya andaba un roncher y en mi labio que a mí casi me da algo pero era como que no puedo hacer nada porque estoy aquí en las vegas y no me voy a caer encerrada en el hotel porque no quiero salir y aún así me maquille y es que yo tengo ese problema de que me sale fuego le hicimos en un durazo esas ronchitas en los labios y hoy porque me tenía que salir precisamente en ese momento que andaba de vacaciones pero bueno ese outfit me encantó creo que la faldita es lo único que no tengo porque tengo las sandalias todavía y también a esas sandalias yo les di demasiado uso porque en arizona siempre está caliente entonces ya de fondo yo las compré también creo que las compré en una tienda que se llama love culture love culture love culture o algo así pero se tiene me encanta y me fascinaba en arizona y ahí fue donde las compré y me sirvieron muchísimo oigan me parece a combinación me gusta aunque siento que ando así como que mucha cosa la fajita los lentes el collar las sandalias ahorita estoy tratando así como de usar menos accesorios o creo que ustedes ya notaron que ya no uso así como que tanto ahorita grande collares tengo mucho mucho tiempo de ya no usar collares nada más utilizo unos cuantos anillitos y ya y especialmente ahorita posteando el cabello suelto como que no necesito mucha cosa pero este de lo contrario todo me gusta creo que nada más como les digo le hubiera quitado unas cuantas cositas este otro outfit me gusta solo que creo que esa pulsera que yo andaba y nada que ver porque está súper colorida es súper bonita esa la compré en honduras y es hecha de mavera si no me equivoco es así bien típica pero creo que con ese outfit nada que ver el collar citó así porque combina con el crop top que andaba si este outfit si me gusta estas sandalias en sus plataformas me encantaba y ahí las tengo y ahora ya no me gustan pero estoy viendo que con este aunque se miraba muy bonito y esta foto que les voy a mostrar ahorita me la tomé cuando acabamos de llegar aquí a texas y como pueden ver yo estaba súper flaquita yo creo que estaba pesando 100 libras y ahí fue cuando esta foto la subí el 5 de diciembre y yo comencé bueno subí mi primer vídeo el 16 de diciembre y estaba como a punto de comenzar mi youtube mi canal de youtube y si ustedes han visto mis vídeos viejitos en los cuales me dan mucha pena yo estaba súper súper flaquita cuando yo comencé a hacer youtube aunque ahorita también está flaquita pero no estaba tan flaquita como estaba aquí la hora que si estaba bien flaquita pero ese outfit me encanta sólo que creo que el collar citó como no es que como les digo los gustos mis gustos han cambiado y ahora como que prefiero menos menos accesorios menos como que más sencillos pues menos es más ahora si tomó servicio que dice menos es más estos zapatos todavía los tengo y miren se ven bellos me encanta como se ven es más debería de comenzar a usarlos otra vez porque si se fijan no sé si se pueden ver pero a los lados son transparentes y ahorita está de moda todo eso que es transparente pero lo que sí es que son bien matadores son bien cansados no son nada fácil para caminar así que yo creo que por eso es que no me lo he puesto esta foto me da risa porque esta foto me la tomé el día que yo fui a hacer mi examen para la ciudadanía estadounidense y déjeme decirles que yo me levanté súper súper temprano arreglarme hacerme maquillaje arreglarme el pelo buscar un outfit bonito porque según yo ese día me iba a tomar fotos con si pasaba el examen ahí nomás me iban a dar la ciudadanía y ya resulta que no ese día sólo fui a hacer el examen y no me dieron nada y no me tomé ninguna foto y así como que yo hice todo esto y no me tomé ninguna foto lo bueno que antes de salir de la casa aproveché a tomarme la foto de la frente pues miren ahora me ha servido pero yo me llevé gran decepcionada porque como les digo yo madrugué madrugué arreglarme a ponerme bonita pero pues para nada este otro outfit me gusta cómo se ve sólo que creo que ahorita en el presente no es algo que usaría no sé cómo que la combinación de colores ya no me gusta se me hace así como que muy rarita no es que esté fea como les digo sólo que mis gustos han cambiado y no no me lo no me lo volvería a poner y como pueden ver también ahí me veo súper flaquita mi cabello está súper largo mi cabello estaba creciendo como loco en ese entonces y lo que yo no puedo superar es mi sonrisa más falsa que saber que yo me estaba riendo así como que es súper forzada como que no estaba feliz pero tenía que sonreír para la cámara sé que la sonrisa me valió súper falsa con este otro outfit también como pueden ver me veo bastante delgadez que estaba súper delgada yo en ese tiempo porque miren lo que pasa es que cuando yo estaba en arizona yo tenía una rutina muy buena de gimnasio entonces iba bastante al gimnasio pero cuando ya llegamos aquí a texas estábamos viviendo en el downtown o en el tren en el centro de la ciudad y no iba al gimnasio entonces me empecé a poner súper flaquita pero bueno hablando de la outfit miren los colores me gustan porque yo soy muy fanática de este tipo de colores claritos ahora el estilo de las prendas creo que ya no no son para mí ya como que ahora ya soy una mujer madura es una mujer hecha y derecha y no pero hablando en serio creo que no ya no me lo pondría porque ya siento como que no ya no ya no es mi estilo ya no y creo que el collar nada que ver y aquí vamos otra vez yo y mi sonrisa forzada bueno que estoy viendo que en todas estas fotos yo sonreía como que a la fuerza como que alguien me estaba poniendo una pistola y ves y rey te estas fotos yo me las tomé solita porque en ese tiempo yo estaba solita mi esposo estaba trabajando en california entonces pues no me quedaba de otra que ingeniármelas y tomarme fotos yo solita y estas fotos me las tomé después de grabar un vídeo no estoy segura que vídeo fue pero ahí está en mi canal es de vídeo y como ustedes pueden ver yo usaba bastantes accesorios también la pulserita como que nada que ver tampoco el anillo no me gusta el color de mis uñas es más si no se ha notado pero tengo mucho tiempo de no pintarme las uñas ya me gustan más naturales y otra cosita no sé si ustedes se acuerdan bueno si me siguen desde ya hace un tiempo recordarán que me encantaba ponerme estas cositas en el pelo yo era fanática de todo lo que tenía que ver con accesorios del cabello ahora ya no ya no me gusta nada de eso pero es en ese tiempo me gustaba muchísimo aunque siento pienso que nada que ver con el outfit pero no se ve tan mal tampoco y ya por último vamos a cerrar con broche de oro porque lo justo que les voy a mostrar ahorita o el outfit que les voy a mostrar ahorita es el outfit de mi primer vídeo en youtube que fue ideas de atuendos para navidad y también para año nuevo y este fue uno de los outfits que usted en ese vídeo me trae yo quiero llorar me trae muy bonitos recuerdos aunque no me gustan ya los zapatos no me gustan el vestido ya no me gusta ahí andaba con un gorrito de santa y toda la cosa yo pero lo importante es que en ese momento a mí me encantó y me fascinó yo me sentía toda fashion todo elegante toda linda todo sexy con ese outfit así que eso es lo que importa y pues ahora ya sólo son recuerdos bueno bien de bonita es porque este vídeo les haya gustado muchísimo y que lo hayan disfrutado y si me han visto en varios vídeos con este mismo peinado lo que pasa es que hoy traté de grabar tres vídeos porque estoy a punto de empezar a remodelar mi cuarto y obviamente por toda una semana o más no voy a poder estar grabando así que el día de hoy aproveché a grabar espero que todos los vídeos me hayan quedado bien y pues bueno ya saben así que si me ven con el mismo peinado en tres vídeos esa es la razón ya saben que si este vídeo les encantó y todavía no se han suscrito al canal y lo pueden hacer aquí abajito en ese botoncito rojo en donde dice suscribirse sólo le dan clic ahí y listo y recuerden que ya tenemos canal de blogs así que si todavía no han pasado a checarse ese canal yo aquí abajito les voy a estar dejando el enlace directo y por supuesto que no se les olvide seguirme en mis redes sociales ya saben que si quieren ver el resto de mis fotos en instagram por allá me pueden pasar a seguir en todas mis redes sociales me encuentran como besito así y por allí les comparto un poquito de mi día a día y también estoy ideas de tanto así que yo por allá las espero y ya por último pero lo menos importante que no se les olvide activar esta campanita de notificaciones para que no se pierdan ninguno de mis vídeos y ustedes sean las primeras de verlos muchísimas pero muchísimas gracias por ver yo les mando muchos besos y muchos abrazos y los veo en el próximo vídeo bye